de la Universidad Autónoma de Baja California, Alejandra Navarro Smith, y miembro del Cuerpo Académico Indígenas y Globalización, han escrito al IC, Museo de la misma Universidad. Es que nada, Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, como lo hemos mencionado, amigos de auditorio, pues ya tuvimos la visión del diputado federal por el Partido Verde Ecologista, David Pérez Tejada, Alejandra se integra aquí al programa, posteriormente lo hará el delegado de Zagarpa, Guillermo Alder Tejas, y nos trasladaremos a la, al in situ, al indiviso, para platicar con doña Hilda Valenzuela. Hurtado. Hurtado Valenzuela, quien es integrante de esta cooperativa, este, la, ella es integrante, bueno, es la cooperativa Pueblo Indígena Cucapá, que es una sociedad cooperativa del pueblo indígena de Chupay, y este, seis, la palabra, la palabra está en indígena. En Cucapá, Chupay, Seich, Hurray. Así es, este, aquí la antropóloga me va a corregir mejor, para no decir una barbaridad. Y bueno, Alejandra ha colaborado en muchas publicaciones, que se las recomiendo que las pueda consultar en la, en la, en la red, particularmente con, eh, Yoconzi Bravo. Yoconzi. Yoconzi. Yoconzi Bravo, que es una, este, abogada defensora del tema de los pueblos indígenas, ella es integrante del colectivo Radar, y bueno, en esta ocasión, no tenemos la participación de, de ella, sin embargo, le pedí a Alejandra, que ella lo acaba de, de mencionar antes de que entramos a la grabación, Rosa, yo no soy abogada, mi visión es más la parte antropológica, sin embargo, vamos a tratar de, de rescatar lo que se presentó en la reunión en la Secretaría de Gobernación, eh, en días pasados, que fue lo que hemos mencionado aquí con nosotros invitados, eh, particularmente que se va y se pide al gobierno federal, pues, después de dos décadas, y tienes tú, ¿cuánto tiempo tienes tú analizando el, el, el tema, Alejandra? Yo tengo ocho años trabajando, analizando los conflictos que se dan entre autoridades y pescadores cucapac, eh, desde un punto de vista etnográfico, y eso me ha llevado al área de la antropología jurídica, que es el, el, precisamente, el análisis entre el conflicto del derecho central del Estado y los derechos diferenciados de los pueblos indígenas, eh, ratificados por México a través del convenio ciento sesenta y nueve de la OIT y otros instrumentos internacionales. Eh, precisamente, Alejandra, hablando de este tema, me gustaría que entráramos en materia, porque una de las cosas que, que dentro de tus mismos escritos, ¿no?, hemos resaltado, es el derecho que tienen, eh, en este caso los indígenas cucapá, a pescar en su territorio ancestralmente, incluso, en contra de la normatividad de la reserva de la biosfera del Alto Golfo y Delta del Río Colorado, que se creó hace más de veinte años. Entonces, eh, hace veinte años quizás no había tanto problema de, de la, de la pesca, ¿no? Sin embargo, ahorita vemos que cada vez hay menor, que hay que ir a otras áreas donde están literalmente protegidas y se se sustenta el conflicto. Las familias también crecen, crecen los intereses, todos, es la única actividad económica que hay en la zona. Entonces, ¿cómo tener una armonía entre este crecimiento demográfico y la necesidad económica que existe versus el medio ambiente? Sí. O sea, ¿cómo hacerlo? Mira, eh, yo creo que, eh, precisamente los discursos de conservación del medio ambiente han construido una falsa dicotomía entre lo que es la protección de las especies y del medio ambiente y la protección de los derechos de las poblaciones originarias, eh, en este caso los pueblos indígenas en México. Eh, no se trata de proteger uno u otro, se trata de la, de, de hacer diferente las cosas que las autoridades están haciendo a la hora que se decretan áreas naturales protegidas, sean reservas de la biosfera u otras formas de, 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 de protección de territorios y de especies. Háblame un poquito de la época cuando Salinas hace el decreto y que literalmente sale huyendo de la zona. Mira, eh, esto lo relata el maestro Alberto Tapia. Sí. En sus crónicas, porque él fue testigo de, de, de este momento en, en Baja California, eh, eh, se dice, ¿no? Las autoridades administrativas lo relatan, de que había una reunión que iba a venir, había una gran expectativa porque iba a venir el presidente Carlos Salinas de Cortari, cuando llega, aterriza en su helicóptero, hace la declaración de que se va a crear una reserva de la biosfera en el lugar y entonces los pescadores, eh, de San Felipe y del Golfo empiezan a, 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 a darse cuenta de lo que está pasando y, y ellos saben que con las reservas va a haber restricciones y entonces empieza a armar como un murmullo, un alboroto y en ese momento indican las fuentes, ¿no? Eh, documentales que se empieza a ver que ya se veía, que ya se preveía un conflicto social a venir, que lo estamos viendo en este momento. Fíjate lo que dicen, pescadores del San Felipe y pescadores del Golfo, no se menciona a los cucapás porque los cucapás no fueron considerados ni siquiera como habitantes, eh, de este lugar. Eh, si bien, eh, en un primer documento, eh, se dice que estaban incluidos los cucapás, estaban mencionados en este momento, si tú, si tú revistas el texto del plan de manejo de la reserva de la reserva, no aparece, entonces se borró ese texto después. Yo he tratado de conseguir el primer documento y no lo he podido localizar, como para ver en el, eh, en la evolución, digamos, del discurso, eh, eh, por lo menos el discurso escrito sobre este problema en concreto, eh, y no lo he encontrado, entonces. Ok. Y, bueno, estamos ahorita, dos mil catorce, con una problemática que, si bien apunta a los acuerdos que ya mencionaremos con el delegado de Zagarpa, me gustaría, en tu parte, Alejandra, de lo que concierne, porque obviamente estamos hablando, y tú como miembro de este cuerpo académico indígena y globalización, ¿cómo rescatar estos derechos de los indígenas cuando son ignorados? Vemos la participación de un Jaime Martínez Veloz, que creo que es fundamental, eh, por parte de gobernación, ¿qué seguimiento van a dar ustedes directamente con gobernación? ¿O qué le van a pedir a gobernación? Mira, lo que yo como investigadora y como ciudadana estoy haciendo es tratar de entender la información que existe actualmente, obviamente, para hacer las dos cosas, para conservar las especies, porque eso es fundamental para todos, para los pescadores, todos los que participan en el uso y aprovechamiento de ese recurso, y para todos los ciudadanos, porque finalmente el medio ambiente, si no está saludable, todos vamos a hacer, nos va a afectar de algún momento en un momento futuro. Entonces, el trabajo que yo hago es de sistematización de la información, y no hay más que hablar y sentarse precisamente con las autoridades, hacer las preguntas sobre las que uno tiene duda, en, tú sabes que yo soy antropóloga, obviamente para el tema, para trabajar el tema que estamos tratando aquí hay que tener a biólogos involucrados, en este caso los biólogos de la contraparte gubernamental son los biólogos de Inapesca que están haciendo su trabajo, pero con las limitaciones del presupuesto y de la infraestructura. Entonces, si tú te das cuenta que hay que hacer estudios técnicos para cada una de las especies que se explotan en el país, en nuestro litoral, la viga me estaban hablando, no tengo el dato, pero te lo doy luego para que lo puedas decir, el litoral mexicano es rico en especies, y si tú vas a calcular la biomasa de cada una de las especies, necesitas una inversión millonaria, que yo no sé si tenemos incluso en el erario, para poder saber cuánto hay del recurso, y entonces poder administrar efectivamente, sustentablemente, esta especie. Entonces, en eso se ha centrado la discusión, no estamos cuestionando la actuación de la autoridad, sabemos que están haciendo lo mejor que pueden, sin embargo, si hay una tendencia a no abrir esa información, a no abrirla, hay grupos técnicos que están trabajando el tema de la curvina y se reúnen a hacer ese trabajo, sin embargo, por lo que he logrado entender, el problema radica en la forma en la que se están midiendo los recursos. Hay modelos pesqueros, que son fórmulas estadísticas, que recuperan información de los avisos de arribo, por ejemplo, eso quiere decir que se mide la biomasa de la curvina, es decir, la cantidad de pescados que existen debajo del agua, por lo que se reporta por la pesca y otros factores. Y entonces, eso implica que se está calculando lo que hay abajo por lo que se saca. Y esa es una medición que otros biólogos han dicho que se puede mejorar en algún aspecto si se incorporan algunos otros factores al modelo. Estamos hablando de ciencia. Entonces, entre científicos hay siempre debates y el tema aquí es cómo podríamos trabajar si la pesca no cuenta con los recursos suficientes para poder hacer investigación de la mejor manera posible, por lo menos en los casos que están generando conflicto, como el caso de la pesca a la curvina, cómo podríamos hacer para que se generara una participación y hubiera efectivamente esta participación democrática, que implica que los ciudadanos sean científicos, defensores de derechos humanos, simples interesados, incluso los afectados mismos del problema puedan participar libre, informadamente, y que sus opiniones sean consideradas. Porque una cosa es hacer reuniones de trabajo y otra cosa es que efectivamente se vean reflejadas en la política pública que se está trabajando. Sin embargo, dentro de los siete acuerdos que se firmaron, Alejandra destaca precisamente este tema de la consulta, que realmente qué es lo que tú en buena medida has estado sustentando conjuntamente con esta comunidad, obviamente avalando el derecho que tienen los indígenas, no solamente en México, sino en el mundo. Porque hay un artículo que se llama Ellos llegaron primero, y pues es la verdad. Después llegó la colonización y viene todo un esquema de... y qué hablar del tema de cómo con el tratado del 44 el agua dejó de fluir por el río Colorado. Ahorita tuvimos recientemente un flujo pulso, posteriormente viene el flujo base, que le viene a dar un alivio a esta recarga de estos mandos acuíferos, al tema de poder reforestar la zona, en fin, que son algunas cosas donde ellos pueden, en un momento dado, impacte, puede tener un impacto favorable para el medio ambiente, ¿no? Alejandra, se nos agota el tiempo, con qué reflexión, yo sé que este tema nos va a dar para más programas, prometo seguir el tema, pero un mensaje final de lo que se ha vivido y de cómo las expectativas que tienen ustedes como investigadores, como antropólogos y encargados del tema, y obviamente trabajando directamente con este grupo de mujeres particularmente. Sí, mira, a mí me da mucha curiosidad saber cómo es que las autoridades van a hacer valer los derechos diferenciados de las poblaciones indígenas en este caso concreto. Para mí es un caso de investigación extraordinario y a mí me gusta platicar con todos los actores involucrados, sin embargo, es la primera vez, esta reunión es la primera vez que yo me doy cuenta que las autoridades efectivamente retoman el discurso del derecho que tienen las poblaciones indígenas. Eso es un cambio, sucedió después de 20 años que los cucapás lo han dicho, y eso posiblemente tenga que ver porque tenemos más personas interesan en el tema y lo estamos volviendo un asunto de interés público. Entonces yo creo que sí hay que involucrarnos desde cualquier frente y hay que defender las dos cosas, obviamente la conservación, que tiene que ver, y te voy a colocar un último tema, con la vigilancia que no se está ejerciendo. Y que exigieron las mujeres, nosotros no salimos a pescar, que no salga nadie, dijo por ahí. El problema no es que los cucapás estén pescando, sino todos los piratas que andan sacando. Deja a los piratas, todo el mundo que tiene permiso está pescando en zona núcleo. Y esto es un problema de vigilancia. Profepa es la encargada de hacer... Y tiene como tres inspectores. Exactamente, y es otra vez un problema de recursos, de asignación de recursos y de personal humano. Entonces, mientras no haya un efectivo cuidado de vigilancia por parte de la autoridad, que esto es un trabajo de la autoridad, otra instancia que ni siquiera está presente ahorita en la mesa de resoluciones. Entonces, que tiene que ver con las áreas naturales protegidas, y que es un asunto de Semarnat, mientras ellos no ejercen la zona núcleo y se siga pescando en esta zona donde los cucapás tienen derecho a estar, porque es su territorio histórico, en esa medida el recurso no va a poder ser protegido. Entonces, cuidado con los estereotipos de que los pescadores cucapás son los que están acabando con el recurso, porque ellos pescan menos del 10% de lo que se está reportando anualmente como pesca. Estas estadísticas obviamente van a variar. En este momento se está ajustando porque se asignaron, se reconoció oficialmente los permisos que ya de por sí venían trabajando los cucapás, pero podemos platicar esto en el próximo programa. Muy bien, entonces nos quedamos con ese tema y los siguientes actores convocados será Conapesca, quien es quien da la autorización de estos permisos, y Semarnat, quien es quien vigila. Y como dijo el comisionado nacional, Mario Aguirre, hasta la Armada de México va a estar, ahorita se comprometió para que hicieran estos recorridos y reforzara la vigilancia para que en esta última marea que fue el pasado 25 de mayo se respetara el acuerdo de si no salen a pescar los cucapás, que tampoco nadie más entrepesca. Ese fue el acuerdo. Bueno, hasta aquí el programa. Gracias Alejandro. Nos vemos en el siguiente para hablar más ampliamente del tema y ahorita nos vamos al poblado en Indiviso para cerrar nuestro programa. Volvemos. ¡Gracias! 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 Se requiere de una gran experiencia para poder afrontar los cambios que se avecinan. Se requiere de una gran calidad de servicio para poder dar esta respuesta inmediata. Con más de 70 años de experiencia y cuatro generaciones al servicio del comercio exterior, Nogueira es la firma que usted necesita para que sus embarques tengan la certeza y seguridad que usted merece. Nogueira, Servicios Sin Fronteras, el servicio que usted merece. Con gran ilusión llegué hasta aquí forjando las metas que conseguí. Con lucha y esfuerzo puedo seguir y un buen futuro construir. Si di marrón mi corazón, lo digo, lo canto con emoción. Si marrón mi corazón, es un orgullo ser lo que soy. Mi espera, mi hogar, mi universidad, donde el talento puedo desarrollar. Si marrón mi corazón, con valores, trato armar a mi comunidad. En la vigésimo primer legislatura, estamos conscientes de la problemática que existe. Estamos muy al pendiente de los obstáculos que impiden tu progreso. Nos preocupamos por tu futuro. Conocemos tus necesidades y nos ocupamos por atenderlas. Acércate, las puertas están abiertas para atenderte. Existimos por ti. Vigésimo primer legislatura, congreso del estado de baja california. En distribuidora Dagal, llevamos 81 años moviendo a la región. Gracias a nuestra amplia red de distribución, siempre contamos con la mayor variedad de combustibles y lubricantes en nuestras plantas distribuidoras en baja california, puerto peñasco y san luis. Además, atendemos a todos los sectores productivos e instalamos tanques y equipos de bombeo. Llámenos o visítenos. Empresa socialmente responsable. Dagal, litro por litro siempre. Trabajas duro por el dinero. Lo justo es que el dinero haga lo mismo por ti. Grupo financiero Monex. Trabajamos para que tu dinero trabaje.